Llegás a tu casa, te encontrás con tu señora, ¿cómo se llama ella? Daniela. Daniela, con los chiquitos, ¿qué tienen los chiquitos? Jeremías tiene 15, Ezequiel tiene 12 y medio. Qué lindos nombres, bíblicos. Son bíblicos y tiene que ver con una cuestión, por supuesto, bíblica. Yo tenía claro, clarísimo, que en el momento en el que estaba soltero y demás, por Perth Jam, si tenía un hijo, lo iba a bautizar Jeremías. Hermoso nombre. Entonces, cuando nos casamos con Daniela, dijimos, bueno, ¿viste cuando uno dice, impone cosas, no hay que impone cosas? Mirá, si tenemos un varón, Jeremías. Y como yo me convertí al judaísmo, en la Torá vienen los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Sí, claro. Entonces, mi nombre en hebreo, que tenés que elegirlo, es Isaías. Entonces, es Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hiciste toda la circuncisión, todo. Sí, sí, sí. ¿Te dolió? Mirá, la respuesta es no. Yo me desperté a los 30 minutos del último punto. Ay, Nacho, me da impresión. ¿Y el post? ¿No te dolió? El post... A ver, vamos a la parte graciosa de esto, ¿no? El post es que cuando se fue la anestesia, los puntos tiraban. Ah, que lo tiró, pobrecito, pobrecito, sí, me da impresión, un amigo mío se hizo, me da impresión. Igual, hay una parte que creo que ya la conté en algún momento, por lo cual Daniela no va a estar. A ver. Yo salgo de la operación, yo estaba dormido, por supuesto, Daniela viene a verme a la habitación. Y en un momento, no sé por qué, corre la sábana, manchón rojo en la sábana. Enfermera, 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 empieza a tocar botones. Entra la enfermera y era Luciana Salazar a los 24, vestida de enfermera. Yo digo, el judaísmo no puede ser tan grande. Y entra, pero, o sea, dos botones, Lola, cinturita. Y yo me quedo, yo estaba boleado, yo estaba así, digo, uff. Y mi esposa dice, vos no la tocás, querida. Mi enfermera la mira y le diciéndole, escucháme, nena, es pervinox, no te das cuenta que es pervinox. Es pervinox. Pero la mira, viste, diciéndole tanada, ¿no ves? Que también voy a tocar a tu marido delante tuyo. Bueno, esa fue una parte más linda. Qué hermosa muestra de amor, ¿no? Sí, sí. Verdaderamente, Nacho. El reduccionismo termina diciendo por amor, pero en realidad sí, por amor a una familia. Por amor a la familia. No es que, por amor a Daniel. No, claro. Yo la abracé, la abracé a ella, abracé a su familia, nos abrazamos, todo. Simbólico, ¿no? El abrazo. Sí, sí, sí. Ya habíamos decidido que iba a ser una familia judía. No es que en algún momento dijimos, no, mirá, laico. No, no. O sea, íbamos a ser una familia judía.